Homenajeando al Señor de los Milagros de Madrid y representando en ustedes a toda la gente que trabaja en el campo, en el monte San Diego, acompañado de tu trabajo. Vamos a pedir la bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Pedimos al Señor que descienda con estos hijos tuyos, estos años de bendición. Que tu bendición los acompañe juntos. Que los acompañe en su cabalgar y esté presente en cada momento y en cada situación que les toque vivir. Que desde el cabalgar pueda anunciar juntos el reino de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. ¡Que viva el Señor de los Milagros de Madrid! ¡Que viva! ¡Que viva el Señor de los Milagros de Madrid! ¡Que viva! ¡Que viva el Señor de los Milagros de Madrid! ¡Que viva! ¡Gracias!